Un amor que no se cansa de amar. El amor que conocemos los seres humanos es un amor frágil, es un amor débil, es un amor que falla, que decepciona, que nos puede lastimar, que algunas veces es efímero y que otras hasta puede cansar de amar. Y es que no amamos de verdad, no nos entregamos con sinceridad, no conocemos el genuino y verdadero amor. Apenas intentamos amar, apenas ensayamos y probamos el principio del amor, que es inagotable, que es infinito, que es incondicional. Y cuando logramos empezar a amar, vienen las decepciones, las fallas, las heridas, los desaciertos. Y es sencillamente porque la otra persona tampoco conoce la intensidad y real consistencia del amor verdadero. Nuestro amor está condicionado a emociones y sentimientos. Se fundamenta en lo que la otra persona nos haga sentir. Y si esa persona nos falla, el amor empieza a enfriarse hasta languidecer y desaparecer. Es así como nos debatimos en el amor, en esa búsqueda incesante por amar y ser amados de verdad. Por encontrar un amor que no se canse de amar, que no se canse de darse, de entregarse, de sacrificarse, de desvelarse por cuidar ese gran tesoro que es esa expresión que nos motiva a seguir, a esforzarnos, a vivir en alegría y felicidad. ¿Estás buscando ese amor? ¿Has tenido experiencias en el amor y cuando piensas que lo has encontrado, te decepciona y te lastima? ¿Ya no crees en el amor? ¿Te ha decepcionado el amor? Si es así, hoy esta gota de esperanza te consuela y restaura el concepto del amor verdadero. Dios es amor. En Dios se realiza y se proyecta el verdadero concepto del amor. El amor de Dios es distinto, es diferente, es un amor no condicionado a sentimientos o emociones. El amor de Dios es entrega, es sacrificio, es perdón. Es amor sin condiciones, sin miramientos, sin atracciones. Es sencillamente un amor que no se cansa de amar. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores, cuando llegó el momento en un tiempo en que no servíamos para nada. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona buena, tratándose de una persona muy buena. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5, versículos del 6 al 8. Un amor que siempre está a tu lado, y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios, ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está a tu lado, sin importar quién es y hasta cuándo. Ese es el amor de mi Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video.